La historia del nacimiento de Moisés Y ahora sí vamos a leer hermanos en el capítulo 2 de Éxodo, primer versículo, la historia del nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto hebrea y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus docellas por la ribera del río, vio ella a la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando el abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve, entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Hasta aquí leemos en esta historia, en el libro de Éxodo. Allí tienen una imagen, una antigua lámina, una antigua pintura, que retrata, ¿no?, esta escena. Justamente todo lo que hemos leído. Allí está la hija de Faraón, las doncellas alrededor, el río, el niño en el canasto, que es recogido por las doncellas, y la compasión, ¿no?, de la hija de Faraón. Y allí pueden ver a alguien que está señalando que es la hija mayor, la hija mayor de Moisés, que rápidamente se acerca y está sugiriendo si tiene que buscar a alguien para que críen a este niño. Y escondidos, ¿quiénes aparecen allí, en el rincón? ¿Quiénes están? ¿Alguien lo descubre? A ver los padres de Moisés que están preparados, ¿no?, para rápidamente, si son convocados, hay que acudir la madre, ¿no?, después de la sugerencia que da la hermana de buscar una madre allí que críe a este niño. Allí se retrató esta historia. Hay muchas pinturas, ¿no? Elgí esta porque muestra a toda la familia de Moisés. Ahora, este es un tiempo difícil. Esto es algo muy obvio lo que estoy diciendo. Este es nuestro tiempo. 2024 es años difíciles, tiempos difíciles para una familia, para criar hijos. Realmente, ¿no? Ya uno más grande dice, menos mal que ya críe los míos, ¿no? Y mira los que tienen que criar estos tiempos. Y son tiempos complicados, difíciles para criar hijos, para formar sanos hijos, en los principios de Dios. Pero si hoy tuviéramos a los padres de Moisés acá y pudiéramos hacerle una entrevista, un reportaje, seguramente ellos dirían que sus tiempos fueron más difíciles, fueron todavía más complicados que los nuestros. En ese tiempo, la situación de los israelitas, de los hebreos, de las familias israelitas, era dramática. Realmente era dramática. Ni siquiera vivían en su tierra, vivían en el extranjero. No fuera de su nación. En Egipto. Y vivían bajo la influencia de toda la cultura egipcia, que fue una de las culturas más desarrolladas de la antigüedad hasta el día de hoy. Y ellos tenían principios, una ética, una moral y una visión de la espiritualidad confusa, equivocada. Y los dioses, ellos consideraban dioses a los animales, a los insectos, al río que pasaba por allí era un dios, el río Nilo, los astros, la luna, el sol, también a quienes gobernaba. Faraón salía delante de todos y decían, es un dios, hay que reverenciarlo. Consideraban que era representante de Dios. Y ellos, los israelitas, vivieron muchos años, muchos tiempos, allí en Egipto, bajo esta influencia de la idolatría, el paganismo, esta confusión religiosa, bajo esta cultura dominante. Y vivían sin libertad, eran esclavos. No podían decidir ellos a qué se iban a dedicar, dónde se iban a ubicar, opinar libremente, cuestionar, ir a los juzgados, a los tribunales. No tenían ningún poder para decidir, tomar ninguna decisión. Tenían nada más que obedecer. Eran esclavos. Esclavos, vivían sin libertad. Y oprimidos, oprimidos, porque tenían que hacer ciertos trabajos forzosos. Y eran castigados y no cumplían. Tenían capataces. O sea, sufrían la violencia de los egipcios. Y los egipcios tenían el monopolio de las fuerzas, de las fuerzas armadas. Y con ellos sometían, castigaban, obligaban a trabajar a los israelitas. Y los israelitas no tenían ningún cuerpo defensivo. No tenían nadie que los defienda. No podían recubrir las armas. No tenían nadie que los pudiera allí proteger. Así que estaban sometidos, oprimidos a la violencia del pueblo egipcio. Y vivían en la pobreza. Tenían que trabajar para ellos. Todo lo que producían con su esfuerzo de sol a sol, todo el día, sacrificadamente, era para beneficio de nosotros. Ellos tenían solo para subsistir. Vivían pobremente, miserablemente. una situación extrema. Una situación extrema. Y todavía, bajo la amenaza de la muerte. Había control de la natalidad. Los hijos varones que nacían estaban condenados a muerte. Los arrojaban al río Nilo. Bajo la amenaza. Cada familia israelita vivía bajo la amenaza de la muerte. Si nacía un hijo varón, lo mataban. Había control de la natalidad. Era una situación más complicada que la nuestra. la esclavitud sin libertad, sin poder opinar. Bajo la influencia de una cultura poderosa, dominante, con la amenaza de la muerte en cada hogar israelita. Un tiempo difícil, complicado en el que nació Moisés. A pesar de estos problemas, estas adversidades, vemos a unos padres que no claudicaron, que no bajaron los brazos, que buscaron el bien de su hijo. Salvar a este hijo que había nacido, a Moisés. Trataron de preservar la vida de él. Durante tres meses lo escondieron. El edicto era que había que matarlo a ese hijo varón que había nacido. Tres meses lo escondieron. Trataron de salvar la vida. Pero ya una vez que no pudieron ocultarlo, bueno, allí armaron todo un plan, cosa que lo descubriese la hija de Faraón, lo prohijase, lo salvase. Ellos trataron de idear un plan como para que ya no tenga la amenaza de la muerte, sino que pueda crecer sano, sano y salvo físicamente. Y el plan dio resultado. Lo tomó la hija de Faraón, entonces ellos ya se quedaron tranquilos, ya salvamos la vida, ya no está bajo la amenaza de muerte. Pero avanzaron más idearon un plan para que el niño fuera finalmente creado por su propia madre. Y la madre lo crió con todos los principios de su cultura, de su fe, con la palabra de Dios, con la identidad de su nación. Y lo fueron formando en esos años, en esos primeros años, con toda su cultura, los principios éticos, los valores de Dios, su fe y la identidad nacional. En esos años, en esos primeros años, porque después lo entregó a la hija de Faraón y ya pasó a formar parte de la casa de Faraón. Pero esos primeros años fueron muy valiosos. Nosotros no le damos tanto valor a los primeros años de la vida. Un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, no le damos tanto valor. La gran discusión que siempre se plantea en todo hogar es a qué escuela primaria lo voy a mandar, a qué escuela secundaria. En general siempre se plantea eso. No como que allí sí ya es la formación importante, el chico piensa, reflexiona, analiza, recibe más contenidos, eso sí ya es más significativo. Pero no hay una gran discusión a qué preescolar lo voy a mandar, a qué jardín lo voy a mandar. Es como que se minimiza esos primeros años. Sin embargo, en esos primeros años lo tuvo la madre, ¿no? A Moisés. Y en esos primeros años le dio identidad, lo formó en sus principios, en sus valores, en la ética de Dios, ¿no? Allí lo formó y lo marcó. Esos años, un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, seis años, lo que recibió de la madre lo marcó, definitivamente. Le dio identidad. y después lo tuvo que entregar y en los años que lo entregó allí aprendió todo acerca de la sabiduría, de la cultura, de los egipcios, que era una civilización muy desarrollada, las ciencias, el arte, la economía, la política, ¿no? Fue formado durante muchos años en todo eso. Sin embargo, lo que la madre le enseñó en esos primeros años perduró, marcó su identidad. Y él, en esos años en que estuvo en el palacio, allí, en la casa del faraón, él disfrutó de todas las exquisiteces del palacio, de la prosperidad económica, de la riqueza, el poder, conoció toda la ciencia, las letras, la escritura, el manejo político. Sin embargo, nada de todo eso que aprendió después borró que él era breo, que tenía una identidad, que formaba parte de una cultura. Fíjense qué importantes son cuando los chicos son bebés, un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, nosotros lo minimizamos, pero lo que recibió en ese momento marcó toda su vida. Después, nada le pudo quitar su identidad, todo lo que disfrutó en el palacio, en la cultura egipcia, nada pudo borrar lo que él aprendió en esos primeros años. La palabra de Dios justamente dice lo importante que es formar al bebé, al niño chiquito, marca que es muy importante. El sabio, ¿no? En Proverbios dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es decir, lo que aprendemos de chiquitos perdura toda la vida, aun mayores, ancianos, ¿no? Se recuerda lo que uno recibe en ese momento. Es muy importante, muy importante. Y uno, si conocemos la historia de Moisés, ¿no? Porque este es el inicio de Moisés, cómo fue salvado en el principio. Pero la vida de Moisés continúa y realizó grandes obras. Él fue el que sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, cruzó el Mar Rojo, lo guió en el desierto, recibió las tablas de la ley, lo llevó muchos años en el desierto, hasta finalmente lo colocó delante de la tierra prometida. Es decir, la obra por Moisés desarrollada fue grandiosa, enorme. Y sabemos que detrás de esta salvación que tiene en el principio Moisés y de toda esta obra en realidad está la obra de Dios. Dios es el que estuvo evidentemente protegiéndolo, sosteniéndolo, ayudándolo, acompañándolo para desarrollar esta gran obra. Pero en el principio, en el principio, los padres cumplieron su tarea. Cumplieron cabalmente su deber. Lo que tenían que hacer lo hicieron. Hicieron su parte. Hicieron su parte. Cumplieron con su parte. No fueron marginales en la vida de Moisés. No fueron un adorno. No son un apéndice. Ellos lo que tuvieron que hacer lo hicieron. Después vino la ayuda de Dios. La protección de Dios imprescindible. Pero ellos cumplieron con su tarea. Y eso se comprueba después. Se ve claramente después. Porque cuando salen, todo el pueblo sale de Egipto y empieza a vagar por el desierto. Y Moisés allí está en el monte Sinaí y el pueblo está abajo. Él recibiendo las tablas de la ley y el pueblo abajo. el pueblo ¿qué empieza a pensar? Le dicen a Arón vamos, no sé qué pasó con Moisés haznos dioses como los que teníamos en Egipto. Y allí construyen un becerro y empiezan a rendirle culto. Eso significa que la mayoría de los israelitas se le había pegado la cultura egipcia. Había recibido la influencia de la cultura egipcia. Que la mayoría de las familias israelitas habían claudicado y finalmente habían sido permeados por toda la idolatría egipcia. Pero Moisés no. Moisés tuvo una buena formación. La familia cumplió su tarea. Le dio una formación que el resto de los israelitas no tuvo. Él se mantuvo firme. Los demás seguían la cultura egipcia. Aún ya habiendo dejado Egipto querían dioses como los egipcios. Ahora alcanzaba con lo que hicieron con lo que hemos leído hoy en esta mañana con lo que hicieron los padres alcanzaba con eso solo? Por si solo con eso lo que hicieron los padres alcanzaba? Evidentemente no alcanzaba. Cumplieron su parte pero ellos hicieron lo necesario pero ellos sabían que con eso no alcanza. Que era su misión. Ellos lo sabían. Y por eso el autor de los hebreos cuando repasa esta historia dice por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres es decir ellos actuaron por fe es decir nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance preservamos su vida le damos formación espiritual vemos que crece hacemos todo lo posible pero actuamos en fe en que Dios va a ayudar Dios va a proteger y Dios va a culminar esta tarea que nosotros solo no vamos a alcanzar nuestra tarea de por si sola es inútil hace falta la concurrencia de Dios la ayuda de Dios ellos actuaron por fe sabían que no alcanzaba que su misión era casi diríamos imposible es una misión imposible ellos solos no podían salvar la vida y formarlo ¿no? en su cultura necesitaban la ayuda de Dios y actuaron confiando por fe nuestra misión también es una misión imposible si tuviéramos que luchar solos para formar hijos sanos ¿no? física y espiritualmente en este tiempo es una misión imposible necesitamos la ayuda de Dios y ellos actuaron por fe hacemos lo necesario pero por fe confiando en que Dios va a actuar y va a ayudar y recibieron la imprescindible ayuda de Dios la ayuda de Dios la recibieron realmente se comprobó que Dios ayudó es que para Dios la familia de Moisés nuestras familias son importantes tenemos que pensar en eso que para Dios nuestras familias son importantes con solo leer el primer capítulo de Génesis uno se da cuenta de esto ¿no? creó a Adán y Eva complementos idóneos un matrimonio y ya allí les dijo ¿no? frutificados y multiplicados tenés hijos o sea dentro del plan de Dios ya las primeras palabras de la Biblia las primeras acciones en la historia ¿no? fueron que tenía que haber un matrimonio e hijos creó la familia para Dios es importante la familia la creó allí en el inicio ¿no? y creó allí un matrimonio que se complementaba y que tenía que formar hijos para Dios la familia es muy importante y tan importante es que si tuviéramos tiempo y podríamos buscar en la Biblia vamos a encontrar muchas instrucciones acerca de cómo tenemos que conducir la familia y qué tenemos que hacer cada uno de los integrantes de la familia esas indicaciones demuestran que para Dios es importante la familia voy a leer dos dos de estas indicaciones a las familias israelitas a los matrimonios Dios les dijo y les enseñaré mis palabras a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa cuando andes por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes a Israel a esa nación a las familias que integraban esa nación les dijo bueno ustedes tienen la obligación la responsabilidad de transmitir mis palabras mis leyes mis principios a sus hijos y lo tienen que hacer en todo momento todos los días constantemente perseverantemente tienen una misión transmitir mis palabras le dice a los israelitas y cuando llegamos al Nuevo Testamento a la iglesia a la fe cristiana allí encontramos al apóstol Pablo que también le dice a los matrimonios y ustedes padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor tenemos la misma instrucción los padres cristianos tenemos allí que cumplir una misión que es disciplinar formar orientar instruir a nuestros hijos para Dios la familia es muy importante a la familia de los israelitas ustedes tienen que transmitir los principios de Dios a sus hijos lo tienen que hacer constantemente en el Nuevo Testamento también en la fe cristiana encontramos no padres ustedes también tienen que formar disciplinar guiar instruir a sus hijos para Dios la familia es vital es muy muy importante trascendente y Dios mismo también está involucrado en la familia no solo nos da a nosotros tarea sino que él mismo se mete en la familia y está involucrado busca el bien el progreso el bienestar y está obrando le recomiendo como una tarea lea el Salmo 113 hoy en sus casas que habla de las madres Salmo 113 allí hay un contraste muy lindo muy hermoso habla de la majestad de Dios el Señor está por encima de todas las naciones el Señor tiene su trono en las alturas es decir Dios está en las grandes cosas por encima de toda la humanidad por encima de todas las naciones que existen por encima de las más grandes autoridades que existen hoy Dios está por encima de todo el universo con poder con majestad con autoridad Dios está manejando los grandes hilos de la historia de la humanidad los hilos de la historia del universo podríamos decir de la tierra pero ese Dios majestuoso todopoderoso con autoridad dice el Salmo 113 muy interesante para leerlo pero se digna inclinarse para ver lo que ocurre en el cielo y en la tierra acá abajo y dice y el Señor concede a la mujer estéril un hogar y la alegría de tener hijos ese Dios majestuoso que gobierna sobre toda la tierra sobre todas las naciones que tiene plena autoridad dice se inclina mira a cada hogar a cada familia está preocupada por cada madre por los hijos y por la crianza está por encima de todas las naciones en el trono en lo alto pero también está involucrado en lo que pasa en nuestros hogares con las madres con los hijos está viendo el detalle porque las familias son importantes y así como está en el gobierno en el control del universo de la tierra y de todas las naciones también está involucrado en nuestras familias en nuestro hogar porque es importante en nuestra familia y en el ministerio de Jesús también vemos la importancia de la educación de los niños durante su ministerio allí está recorriendo allí está predicando dando sermones obrando Jesús y conocemos esta historia de que vienen y le traen niños a Jesús para que interceda para que interactúe con los niños los discípulos allí como seríamos nosotros diríamos no no, no Jesús no está para niños los niños es una cosa menor él está para interactuar con los adultos con los grandes con los religiosos con las autoridades con nosotros que nos está formando como discípulos ir a la sinagoga al templo realizar milagros sermones recorrer aldeas ciudades que se va a detener para hablar con bebés con nenitos chiquitos es una pérdida de tiempo eso que lo haga otro y Jesús le dice no, lo reprende a los discípulos lo reprende y dice dejen que los niños se acerquen a mí no se lo impidan porque el reino de Dios es de los que son como ellos entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos puso sus manos sobre ellos y los bendijo lo que Jesús está diciendo ahí es decir los niños son importantes la instrucción la formación de los niños es muy valiosa tenemos que prestarle atención tenemos que dedicarle tiempo yo tengo que dedicarle tiempo está diciendo Jesús son importantes tanto como estar en el templo en la sinagoga hablar adultos religiosos autoridades los niños también son muy importantes y hay que instruirlos en la fe la familia es importante este no es un tiempo tan tan complicado como el de los egipcios y el de Moisés cuando nació nosotros estamos sometidos a trabajos forzosos estamos viviendo en nuestro país la inmensa mayoría ¿no? nos están azotando no tenemos la amenaza de muerte sobre nuestros hijos no es tan difícil como ese tiempo pero es un tiempo difícil igual es un tiempo difícil veo los chicos allí con casi bebés todavía que apenas caminan que salen con sus padres y están con el celular viendo series películas todo y uno vea salen en familia pero están incomunicados disociados los padres por su lado los chicos están ahí embobados perdón la palabra embobados viendo una pantallita que no interactúan con los padres es la salida de la familia pero están disociados ¿no? tiempos difíciles los padres ausentes todo el día fuera de la casa llegan y para cuando llegan ya quedan pocas horas que pueden interactuar con los hijos ausentes por necesidad muchas veces por necesidad por trabajo sale el hombre y la mujer a trabajar lo necesitan para subsistir para sostenerse muchas veces ausentes por necesidad otras por egoísmo porque quieren confort quieren tener todo lo necesario todo lo que se utiliza en el estándar de vida de hoy en día lo quieren tener como no vamos a tener vehículos varios celulares y todas las aplicaciones internet todas las cosas esas las tenemos que tener las vacaciones todo y salimos y dejamos los hijos para tener eso egoístamente familias disfuncionales no hace falta que explique esto ¿no? si uno le pregunta un alumno en la escuela ¿cómo es tu familia? y no sabe qué le va a responder con quiénes viven quiénes son sus padres quiénes son sus hermanos quiénes lo están criando si son sus hermanos verdaderos no son hermanos o son esta o aquella cosa disfuncionales de todo tipo que ya no hay forma ya de definir algunas muy negativas que transmiten principios totalmente equivocados otras que buscan el bien de los chicos a veces los chicos caen en manos de los abuelos y los abuelos tratan de hacer lo mejor posible sanamente tratan de cuidarlos de la mejor forma posible ¿no? los abuelos pero hay muchas familias disfuncionales en donde el rumbo se tuerce quedan abandonados los chicos con un mal ejemplo y ya definitivamente marcados chicos niños que están recibiendo toda la información negativa celulares computadora ahora hay que cuidarse de las películas infantiles de las series infantiles de los dibujitos animados de todo eso hay que cuidarse porque todos vienen con ideas negativas ¿no? van contra principios de la misma familia y todos los principios que se van colando también en las instituciones educativas que muchas veces ya se baja como contenido como reglas como normas también muchas cuestiones que son ajenas a la familia que van en contra de la misma vida del ser humano ¿no? que ya están institucionalizadas en las escuelas todo esto golpea a los chicos tiempos difíciles tiempos difíciles pero los cristianos tenemos que dar lucha debemos dar lucha es posible dar lucha es posible dar lucha es nuestro deber dar lucha la familia los padres de Moisés nos excusaron diciendo estamos en Egipto recibimos la influencia nos azotan nos quieren matar ellos no pusieron ninguna excusa las demás familias claudican las demás familias israelitas ellos no pusieron ninguna excusa cumplieron con su deber cumplieron con su misión hicieron su tarea lo que debían y tuvieron buenos resultados tuvieron buenos resultados repasando esta historia vuelvo a Hebreos y el autor de los Hebreos dice lo que hicieron los padres de Moisés ya cerrando nuestra reflexión dice por la fe de Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron al niño hermoso y no temieron el decreto del rey los padres de Moisés por más que vivían ese tiempo difícil no tuvieron miedo no se dejaron ganar por el miedo no temieron ni al mismo rey ni al mismo faraón hicieron lo que tenían que hacer vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance lo escondieron y en tercer lugar por fe confiaron en que Dios iba a obrar los iba a ayudar hicieron esas tres cosas no se dejaron ganar ni por el miedo actuaron y confiaron en Dios creo hermanos y familias que a veces hacemos una evaluación negativa de nuestro tiempo y de nuestra historia y consideramos bueno miramos la calle miramos la sociedad y decimos Satanás está ganando el mundo gobernado por Satanás está ganando está triunfando sobre las familias la sociedad está siendo dominada por Satanás y sus ideas triunfan está triunfando copando los medios copando las leyes las mismas leyes se van corriendo hacia principios incorrectos la educación la cultura y decimos Satanás triunfó en el mundo ha triunfado Satanás finalmente ganó la partida pero ese no es el triunfo de Satanás ni del mundo el verdadero triunfo de Satanás es cuando nosotros acá adentro las familias los matrimonios son ganados por el miedo ese es el triunfo de Satanás cuando la familia cristiana es ganada por el miedo cuando deja de confiar en que Dios puede hacer algo dice no ya Dios no que va a ser Dios ya son los últimos tiempos ya no se puede hacer mucho Dios ya no puede hacer mucho y cuando la familia cristiana el matrimonio baja los brazos ese es el triunfo de Satanás triunfo de Satanás no es ahí afuera triunfo de Satanás es aquí dentro cuando nosotros dejamos de confiar en Dios dejamos de hacer nuestra tarea y nos gana el temor ese es el verdadero triunfo de Satanás no es el triunfo de afuera el triunfo lo tiene acá cuando la familia cristiana el matrimonio claudica así que nos vamos hoy con esta reflexión con el ejemplo de este matrimonio en ese tiempo difícil 3.400 años atrás no tuvieron miedo a lo que pasaba hicieron lo que debían lo escondieron protegieron su vida lo formaron física y espiritualmente y lo hicieron por fe confiaron en que Dios iba a hacer lo necesario iba a obrar los iba a ayudar ese es el ejemplo que tenemos que seguir como matrimonios y familias cristianas lo hicieron Amén.